El nadadista Eduardo Escobar viaja a pie entre Medellín y Manizales. En compañía de un fotógrafo, el poeta va tras las huellas del universo literario de Fernando González. Caminar es gran placer para el cuerpo, todo lo agradable de la vida, antes se vea el amor. Él iba con Don Benjamín, a quien le dedicó un libro que se llamaba Don Benjamín Jesuita Predicador, que eran como íntimos amigos de familia y de todo. Pues los caminos que él hizo son imposibles de encontrar, quizás encontraremos fragmentos porque esto ha cambiado mucho. Mira esa ciudad, pues. Él decía que Medellín era bueno cuando los Echavarrías estaban chiquitos. Él nunca estuvo muy cómodo en esta urbe ya tan populosa. La perspectiva del amor es el encanto del viajero, el encanto de todo lo que vive. La ilusión de todo lo que existe, toda mi obra es sueño. Ya si nos adentramos un poco por esos pueblos, si acaso vamos a encontrar rastros de ese pasado que relata él en el libro. Fernando González decía que la mejor manera de pensar era caminando y por otro lado estaba la obsesión del mar. Yo no recordaba bien que ellos tenían como finalidad el mar. Esto está muy bello por aquí. La vegetación debía ser muy otra. Además estas casas de Teja debían ser las casas de la gente adinerada. Vea qué hermosura. Está muy bonito. Es Ave María. Sí, debe ser una orquídea. Una belleza. Delicioso. Nunca hemos sido capaces de apreciar lo nuestro. De ahí viene también aquel problema del complejo de puta, que se llama él. Las muchachas fueron un elemento muy importante en la obra de Fernando González desde siempre, desde este primer libro. En las muchachas está el demonio y está Dios al mismo tiempo. El sexo tenía una cosa maligna todavía. Entonces en el amor había también ese problema de la muerte, que van unidos. Una cosa muy de Schopenhauer. Por eso decía aquí, leíamos esta mañana, que lo primero que se pudre son las tetas. Todos sus libros son, en el fondo, un solo libro, porque fueron como una catarsis. El primer libro, digamos, publicado por él a los veintipico de añitos, fue Pensamientos de un viejo. Y el último fue la tragicomedia del padre Elías y Martín a la velera, que es un canto de la juventud, escrito ya en su vejez. O sea que el hombre hizo una parábola invertida con su vida. A los veinti años se sentía un viejo. Y en su último libro se enamoró de las manos de Martín a la velera. No hay deber ser, sino que uno es un siendo, entendiendo. Y que entonces no hay sino eternidad. Conciencia de eternidad. Atrás queda Medellín. Estamos listos para salir y recorrer los viejos caminos que en 1928 llevaron al maestro de otra parte hasta el Nevado del Ruiz. Es increíble hacer este viaje en compañía de Eduardo Escobar. Desde San Agustín sabemos pues que el conocimiento es infinito. Porque Dios es inaprensible, indefinible, ¿sí? Entonces siempre es como una meta simplemente, una cosa a la que uno nunca llega y que se llama otra vez al viaje a pie, se llama el camino. Caminar. A ver al final del camino que logramos descubrir. En la región cundiboyacense la mayoría de la gente piensa que es un paisa loquito. ¿No? Y sin embargo es un escritor que se ha ido imponiendo. Él está todo asustado ahí. Ah, míralo. Es que ella lo está obligando a que se levante. Bueno, mi querido amigo acaba de nacer en Colombia, un país muy complicado. Sí. Lo más posible es que su destino esté en un matadero municipal. Pero mientras tanto disfrute, ¿no? Mientras tanto disfrute. Eres increíblemente hermosa. ¿Oíste? Tienes pinta de reina tú. Carajo. Porque por eso era el amor de él por la vida y por las muchachas. Porque la teoría de él es que uno no debe... Uno no debe aplastar las pulsiones interiores de su ser, ¿sí? Sino mantenerlas vivas. Porque esas te sirven de apoyo para crecer. Te sirven de apoyo para... Para perfeccionarte y para poder mirarte a ti mismo. ¿Qué hay detrás de tu pasión? ¿Qué hay detrás del deseo de poseer una finca? O de amar a una mujer, ¿sí? El hombre interesante es el que logra coger todo eso y sublimarlo. Y convertirlo, como te digo, en el oro. En el oro de la conciencia. Yo, por ejemplo, me voy de aquí con mi alma llena de esa cara tan hermosa de esta muchacha. Ahora, tú dices que estás muy cansado, que deberíamos seguir el ejemplo de ellos y ir buscando un caballo. Pues ahí en el libro dice que en el buey consiguió un caballo porque al compañero, don Fernando, se le había abierto una herida. Se le había abierto, sí. Don Benjamin en el fondo no hizo ni no poner problema en ese paseo. Vamos en busca del zarabiado. Así se llama el caballo que nos llevará al cañón del río Arma. ¿Dónde viene el muchacho con el caballo, hombre? Dicen que la subida es tremenda. Hay que trepar casi gateando. Para llegar al que, según Fernando González, es el pueblo más pueblo. Ojalá el caballo nos lleve seguros. Nosotros vamos despacio, filosofando. Entonces no hay... ¿cierto? No... No se va a forzar. Qué pretensión, filosofando. Ahí nos lo turnamos, Pablo. Está muy bueno. Como pajarerito me da la impresión. Está muy bello. Y huele muy rico a caballo. Aquí, una cuadra más abajo, en toda la esquina, estuvo precisamente Fernando González, sentado en unos bultos de leña, conversando con sus amigos cuando estaba en la tarea de escribir esta obra. No sé, la lectura, como decía Sartre, es una especie de comunicación con los muertos, con el pasado humano. Si uno viviera como Dios, o como la vida, sino que uno viviera, como está la nube en el cielo, como una nube del cielo, y uno fuera un ser vivo en la vida, entonces uno era conciencia de inmortalidad. Somos un manojo de segundos. Caminar es gran placer para el cuerpo. La perspectiva del amor es el encanto del viajero, el encanto de todo. Todo lo que vive, la ilusión de todo lo que existe, toda mi obra es sueño. Este camino está muy duro. Está muy duro. Muy empinado esto. Pero el paisaje está hermoso. Ya el río arma y evoca toda esa cosa que recuerda a él de la fuerza, de la gravedad, de cómo la tierra nos atrae. Dice, para dónde nos van a sacar de la vida, si lo que se llama estar vivo es estar muriendo. Y cuando cadáver, estamos viviendo como cadáveres. Y cuando polvo, estamos viviendo como polvo. Entonces, ¿para dónde nos van a sacar de la vida? Venimos a ver si le quitamos esa cachucha a este muchacho. Y yo dejo este sombrero de señorito y me busco uno de caminante aguadeño legítimo. El tradicional. El tradicional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!